No somos al cero, Jesús es soltero, dijo que de bala va a ver agua cero, gusanos como tú, yo no los tolero, cabrón tú eres chata, tú eres reportero, yeah, yeah Estoy borracho otra vez Intentando entender, cómo es que tú puedes olvidarme, mientras yo quisiera devorarte, estoy tomando otra vez ¿Qué? 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Woo! Oh my God, we're back again ¡Woo! 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 Yo no lo, yo no lo respeto No me importa si me gusta, no me quieres recordar Y yo no lo, yo no lo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!